En un evento que contó con la participación de la Primera Dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos, el Ministerio de Educación Nacional presentó los lineamientos para el mejoramiento de la educación inicial, así como el referente de cualificación del talento humano que trabaja con primera infancia. Es súper importante porque es digamos como la ruta para cualquier persona que está atendiendo, que tiene que ver con la primera infancia, de cómo manejar los niños, cómo respetarles sus derechos, cómo garantizar que esos niños realmente se desarrollen con todo el conocimiento y que puedan realmente crecer. Expertos internacionales invitados al lanzamiento que se llevó a cabo en Bogotá valoraron la iniciativa y el esfuerzo del Ministerio por construir los referentes técnicos para la evaluación inicial. Colombia tiene bastante liderazgo en estas materias y por lo tanto lo que hace Colombia siempre es mirado, es observado y es analizado por otros países de la región para aprender y para también conocer experiencias que se dan en un país diverso. Además los asistentes pudieron compartir experiencias en torno a la importancia de la atención integral a la primera infancia y a la educación inicial como eje fundamental de una sociedad. Es un esfuerzo importantísimo para la educación en Colombia porque estamos rompiendo una cantidad de esquemas que se venían haciendo, están desescolarizando la primera infancia, están capacitando a los maestros y a todas las personas que están involucradas dentro de la formación de la primera infancia. La construcción de los referentes tuvo la participación de 4.500 agentes educativos, quienes aportaron desde su conocimiento y experiencia a la finalización de los 12 documentos presentados al país.